RECOS URRA, RUBA, PITACHES, OESES, SON BANCO, LA BOCADORA RECOS URRA, RECOS URRA, RECOS URRA, RECOS URRA. Pues aquí la gente anda al cine que compras navideña. Un domingo común, en la zona de domingo, en ciudad de Oaxaca. Perdón. ¡Aquí! ¡Aquí! La gente hasta... ¡Hasta huy! ¡Corre! ¡Pero están al pendiente que quieren voltear! Pero... Tengo el 200, chica medianita. Tengo el 200, chica medianita. Tengo el 200, chica medianita.